Ya estamos en el café de Diario 55, en la mañana de hoy contamos con la grata presencia de Juan Carlos Ortiz, abogado de la República, presidente del Plan Estratégico. Buenos días Juan Carlos, Plan Estratégico y Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, ¿son dos cosas diferentes o es lo mismo? Bueno, buenos días Fran, buenos días Meléndez, gracias por la invitación a este canal, que ya yo me siento parte de este programa y de este canal. El Consejo para el Desarrollo Estratégico es la institución, el Plan Estratégico es el principal proyecto que maneja la institución, que es el Consejo de Desarrollo Estratégico. Ahí es que se juntan las fuerzas, son 75 instituciones y 6 ciudadanos independientes, los que forman parte del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago. Yo digo que el Plan Estratégico o el CEDES, el Consejo, es la institución de las instituciones. ¿Por qué? Porque está formada por instituciones. ¿Por qué? Porque no busca un beneficio particular de ningún sector, sino que su beneficio es Santiago y la provincia. Nosotros lo que proponemos es por el desarrollo de Santiago. Y yo creo que los planes estratégicos ahora mismo están muy de moda. Leí ayer y nosotros participamos en el Plan Estratégico de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago. Vino precisamente el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo a ponerlo en valor para que se dé continuidad a un plan. Pero veo también que la Cámara de Comercio también está haciendo su plan estratégico. Veo también que otras instituciones, otros gobernadores de otras provincias, se nos han acercado para que le ayudemos a la redacción y a la puesta en valor de planes estratégicos. ¿Por qué? Porque, si ustedes se han dado cuenta, el mundo ha cambiado. Antes, los organismos internacionales venían e invertían a través del gobierno. Ahora esto cambió. A través del proyecto. Se establecen las inversiones a través del proyecto y a través de alianzas público-privadas. Ya el dinero no se le da al Estado para que el Estado sea quien lo utilice. Ellos están viendo o instituciones privadas o instituciones ONG sin fines de lucro que hayan tenido una transparencia, pero que tengan proyectos. Cuando uno tiene la oportunidad de visitar un municipio, de visitar ciertas alcaldías, tú te das cuenta que tú vas a hablar y ellos te hablan. Y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer esto, pero no tienen ni un estudio de factibilidad. No tienen cuánto cuesta. No tienen dónde lo van a hacer. Entonces son sueños que se convierten en promesas. Y ya el pueblo no vive de promesas. El pueblo vive de realidad y de ejecución. Cuando un organismo internacional te visita, y es lo que en la experiencia de estos cuatro años que yo tengo presidiendo el Consejo para el Desarrollo Estratégico, que mañana tenemos la Asamblea, precisamente a las 5 y 30, ya son por dos años. Yo me reelegí una vez. Y yo soy, cuando estoy en una institución que no es de nadie y que es de todos, de procurar la alternabilidad en los puestos, porque esas instituciones, eso enriquece. Y yo tengo un consejero, o muchos, que decían, los puestos usted lo deja cuando usted está bien, no lo deje cuando usted está mal. Así es. Entonces, esas son enseñanzas que debemos aprender todos los municipios. Que esas instituciones usted va a servir. A servir en un tiempo estimado, no para siempre, porque en vez de usted hacerse bien, usted daña a una institución. A propósito de planes estratégicos, Juan Carlos, debe implementarse incluso esto dentro de la seguridad nacional. Hoy es un tema que está en boga. ¿Ustedes, como consejo estratégico, han sido llamados para alguna asesoría, para una opinión en torno a la situación y las transformaciones de las cuales se están hablando? Nosotros participamos hace 15 días con el ministro de Interior, el señor Vázquez, Chu Vázquez, como le conocemos popularmente, don Jesús Vázquez. Y ahí mismo estaba la ingeniero Ángela Jaques, que es viceministro, y pudimos compartir ideas sobre ese plan de seguridad. Ella sabe mucho de informática y eso. Y también se ha ocupado de hacer ciertos estudios en lo que tiene que ver con la seguridad, porque nos participaban, que tienen unos asesores internacionales, y que van a dar al traste con un buen plan de seguridad para este país. Entonces, nosotros... Entonces, lo nombrado ahora es un mientras tanto. Es que lo que se nombró ayer fue para modificación de la ley de la policía. ¿Pero eso se modificó el otro día? Bueno, pero esa es la comisión. Esa es la comisión. La comisión que se designó ayer es para la modificación de la ley de policía. Ustedes saben que cada gobierno es lo que nosotros no queremos que pase. Ustedes ven que yo... Mi observación en esa mesa que estábamos sentados junto al ministro y a doña Ángela es que hacer un plan de seguridad que importa cualquier gobierno, sea del partido que sea, que se respete y que se ponga en valor y en ejecución. ¿Por qué? Yo fui más lejos. Yo le decía, si nosotros, en vez de nosotros hacer un plan, nosotros hacemos una ley y hablar con nuestros senadores y diputados y hacer algo bien articulado, que se convierte en ley porque la ley se le impone a cualquier partido. Y crea una institución firme y sólida. Y eso es lo que nosotros le dijimos al ministro que nosotros entendíamos. Juan Carlos, plan estratégico ahí mismo, y lo vamos a extrapolar, vamos a hacer esa analogía. ¿Qué tenemos nosotros en ese espacio que maneja la seguridad? La misma estructura que creó Trujillo. Un señor que en ese caso se llamaría secretario de Estado, que tenía tal vez en ese momento 29, 25 chivatos, que eran los gobernadores, que es una creación de ahí, para que manejaran el CIN. Entonces estaba el jefe de la policía, que era eso mismo que tenemos hoy en día. No está por ahí como modificar primero eso, de cómo estamos viendo de qué debe ser una policía. Y hasta decir, si tenemos que regionalizar esto, y decir, en vez de tener un gran cacique, amo y señor, que la realidad del Cibao es una, la realidad del sur es otra, la del este, o lo podemos hacer, o hasta la de Santiago. Es diferente a la de Mosca. Modificar el organigrama. Eso, porque nosotros tenemos un arroz con mango. Es decir, los gobernadores que representan al presidente son el jefe de ellos, el ministro de Interior y Policía, toda esa cosa. No tenemos que empezar de arriba para abajo, y no de abajo para arriba. Mire, yo creo que poco tiempo que tiene, yo creo que la mentalidad del presidente Luis Abinader está junto con lo que tú quieres que sea. ¿Por qué? Porque él sí tiene en su mente y en su programa de gobierno una transformación real del Estado Dominicano. Y la primera señal que nos da es con el cierre de ciertas instituciones que venían a duplicar esfuerzos. Yo creo que nosotros en este tiempo lo que debemos es apoyar al presidente Abinader para que logre esas transformaciones, porque las transformaciones se logran desde abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo, pero conjugándolas, conjugando voluntades, consultando al pueblo. Ver, cuando él nos ofertó en su propuesta de aspiración a ser nuestro presidente, que lo logró, él nos ofertó un plan de seguridad. Nosotros queremos que ese plan de seguridad, junto con las transformaciones que tenga que hacer la cabeza, independientemente sea el ministro, se logre. Porque como estamos, no andamos muy bien. Y los números lo están dando a conocer. Nosotros, esa organigrama que usted decía que está desde Trujillo, hace aproximadamente unos años, con Jaime Tomacho, transitaba de Santiago por la carretera turística. Ustedes se recuerdan que había una persona en un cuartel viejo, de madera, que siempre había un policía y ahí había que pararse obligado a revisarte, independientemente de qué vehículo fuera. Jaime Tomás llama al jefe de la policía y dice, ¿y este objetivo? Entonces el jefe le dice, yo te respondo luego. Luego le dijo, mira, eso está desde Trujillo. Sí, es que eso es lo que tenemos. Que esa era una orden que nunca se cambió y ahí todo el mundo tenía que pararse. Sí, señor. Lo que usted diga, señor. Sí, señor. Sin ningún motivo. Entonces, esas son pequeñas transformaciones que se deben hacer. Y la policía debe modificarse porque la policía que tenemos, necesitamos una policía más involucrada con el ciudadano. Nos dice Romiso que tenemos que ir a la publicidad. Y quiero tratar algo, no la última, sino la antepenúltima vez, que recuerdo como ustedes presentaron el 2030. Que yo, Juan Carlos hasta se molestó un poco conmigo cuando yo le decía, Juan Carlos, muchas construcciones. Y después Juan Carlos sí me explicó y yo decía, muchas construcciones, pero ¿y la gente? Y después Juan Carlos dijo, mira, había gente que estaban trabajando. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué tenemos nosotros? Un grupo de antisociales que está generando la sociedad que salen a hacer cosas. Entonces, estamos siendo reactivos. Tenemos el problema de mucha gente vinculándose al tráfico de drogas, vinculándose a los asaltos, al robo. Entonces, nos hemos enfocado en la policía. Y no en darle respuesta a eso de la gente, de decir, ¿por qué estamos pariendo? La sociedad está pariendo tanto antisociales. ¿De dónde vienen los policías? De ahí mismo. Y de allá vienen también los mismos policías. Vamos a la publicidad, Juan Carlos, para que detallemos eso. Que yo siempre, siempre, siempre estoy enfocado en la gente. Y recuerdo que Juan Carlos después me explicó y me dijo, no, 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 espérate que presentamos las obras. Pero fulana y fulana están encargadas de esto, que es el desarrollo de la gente. Porque nosotros estamos a 100 años luz en infraestructura del desarrollo que tenemos, el desarrollo humano que tenemos. Y no lo digo yo, lo dice la Cepal y muchísimas instituciones otras más. Pero vamos a hablar con Juan Carlos de este tema, que ellos manejan cifras. Y vamos a ver por dónde anda el asunto. Ya volvemos. Gracias. 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 Café Santo Domingo. Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. Seguimos. Seguimos. Seguimos, Juan Carlos. Entonces. Quería conversarle que esa oportunidad que nosotros tuvimos, que tenemos, es la que debemos vender. Si usted se considera que usted ya tiene conocimiento, que ya usted tiene una formación, usted tiene que salir a salir a darla y a compartirla, no basta con educar a nuestros hijos, basta con que ellos con su aprendizaje también en el ámbito donde ellos se desenvuelven, puedan llevar valor. Y esos jóvenes a veces que nosotros vemos carentes de oportunidades, no es que el gobierno tiene que hacerlo nosotros junto con el gobierno, la familia, la iglesia, no importa si es la católica, no importa si son los protestantes, pero debemos llevar valor a esos jóvenes. Y decirle a esos jóvenes que el valor no lo da el dinero. El dinero viene y se va. Decirle a esos jóvenes que hay muchas formas de usted progresar en la vida y crearle a ellos un plan desde su nacimiento, desde su educación, para que ellos vayan pensando en grandes empresas y no ver en el dinero fácil, el dinero que fácil llega, fácil se va. Nosotros debemos hacer educar a esos jóvenes a través de cualquier puesta en valor, ya sea del gobierno o de la sociedad. Era eso mismo que te iba a preguntar. Porque tú hablabas, pero nosotros creíamos en la educación. La mayoría no cree en la educación como elemento de movilidad. Y por eso hay más bancas que escuelas. Porque un padre confía más en que le firmen un muchacho en sacarse un palé que en un modelo económico que sea elemento de movilidad social. ¿Cómo decirle a la gente? No hay que estudiar porque a través de esto, porque entonces ahí viene el modelo de los referentes. Bueno, yo veo al tarjeteo que anda en un, ¿cómo se llama? Un carro carísimo que anda, ¿no? Yo lo que quiero ser es regotonero. Yo no quiero ser como Fran. Yo no quiero ser como Melena que anda en carrito promedio. Si no, yo quiero ser como aquel que anda en un Ferrari. O quiero ser pelotero como este o el regotonero aquel. ¿Cómo transmitirle eso? Que nosotros logramos, que creímos, que pasamos muchísimas vicisitudes porque antes era complicado. Que hacerse pelotero no es fácil, ¿eh? Que es otra cosa, pero entienden que es una vía, le ponen más empeño a eso. Miren, yo siempre he dicho y siempre mantengo que nosotros lo que debemos es crear conciencia hasta que nos duela, como dice la Biblia. ¿Y por qué crear conciencia? Ser un atleta de alto rendimiento o vamos a transportarlo de alta gama, no hay 300 peloteros en el mundo de alta gama. No hay 300. Sin embargo, en este país hay 300 abogados de alta gama. Entonces usted debe ver dónde están las oportunidades. Porque es que cuando todo depende incluso de tu condición física, eso pasa. Eso pasa y si mentalmente no están preparados, fracasan. Ustedes ven que ahora los equipos que contratan a estos jóvenes tratan también, no solo de que sean buenos peloteros, sino que tratan de educarlos mentalmente. Porque tenemos la gran tasa de mortalidad en esos jóvenes contratados que desde el primer contrato se compran un carro y se matan a la semana. Sí. O quedan sin una pierna o sin un brazo y ya no son peloteros. Entonces nosotros debemos decirle a los jóvenes que hay otras oportunidades y educarlos para que con su intelecto sepan que si no llegan a peloteros pueden ser un gran abogado, puede ser un gran ingeniero. Yo tengo un ejemplo palpable en nuestro despacho de abogado. Cuando nosotros construimos el edificio donde estamos alojados, yo tengo un nacional haitiano de nombre Sandy Toussaint, cariñosamente el señor Polanco, que vino de 16 años, era guarda almacén. Pero Sandy Toussaint el día de hoy te habla cinco idiomas. Y Sandy Toussaint el día de hoy no se inclinó por la profesión de abogado porque es lo que quiere ser ingeniero civil. Y el día de hoy Sandy Toussaint gracias a un cliente de la oficina le está pagando la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra la carrera de ingeniero civil. Yo estudié con crédito educativo. Sandy Toussaint está estudiando con el pago de una alma buena. Y esas son las oportunidades. Esos son los ejemplos que hay que vender. Y eso es lo que uno hace sentir orgulloso de tú ver a este jovencito de 16 que hoy te habla cinco idiomas. Y recuerdo como hoy, hace dos años, va el cónsul de la hermana República de Haití a mi despacho y ve a Sandy sentado con un logo de Ortiz y Compré y me pregunta, ¿ah, pues tú también tienes abogado haitiano aquí? Digo yo, no. Él es un empleado que estudia ingeniería civil. Y esas son las oportunidades que el pueblo debe conocer, que los jóvenes deben conocer. Y eso es lo que nosotros debemos llevar a la transformación. Ese es el plan estratégico que yo aprendí. Por eso me siento tan orgulloso. Le faltó a Meléndez también mencionar a los políticos. Porque... Sí, sí. Sí, sí. Así. Te venden una cosa y en realidad son otras. Porque ya se le ha perdido el respeto. Donde no hay honestidad, donde no hay ese valor, no puede haber respeto. Honestidad, integridad. El tema político trasciende. Meléndez se refería, y yo pensaba cuando conversaba, en una clase media baja. O baja. La clase media de este país, sus hijos, lo que piensan es ser políticos. Porque ven en el hijo de aquel, en el hijo de aquel, que le dio esa oportunidad para ellos poder lograr ciertos beneficios. Pero yo creo que se está mandando un mensaje esta vez. ¿Cuál es el mensaje? Que nosotros como pueblo estamos exigiendo una Cámara de Cuentas independiente. Que nosotros como pueblo estamos viendo acciones del que se equivoca. Lo sacan. ¿Y podría haber independencia en las nominaciones que se han hecho, Juan Carlos? Los nombres que están ahí, en las ternas. ¿Podría haber independencia? Igual que el representante defensor del pueblo. Nosotros entendemos que hay independientes en ese grupo. El defensor del pueblo, nosotros podemos abogar por Pablo Ulloa. Pablo Ulloa es un abogado. Pero es el que menos suena. Es el que menos suena. Pero nosotros como sociedad civil, yo firmé un comunicado antes de ayer, donde firmamos más de 200 personas. Donde pedíamos la designación de Pablo Ulloa como defensor. Esa fue la oferta que nosotros compramos del presidente Luis Abinader, que íbamos a tener instituciones independientes. Porque los políticos también. Los partidos están defendiendo su parte. Claro, que en defensa. Yo como soy político y de los que me siento orgulloso, porque siempre he dicho, tengo 20 años militando y reto a cualquiera que me atribuya algo incorrecto. Por ejemplo, que yo siempre he dicho con eso, Juan Carlos, que a veces el tema independencia, como que tengo mi asunto, porque yo digo, defensor del pueblo, de todos los nominados que no lo conozco, el único que siempre he visto luchando a través del falpo y a través de muchísimas cosas, de actividades, de esas cosas de la gente a favor de la gente, es Fidel Santana. Porque lo que yo digo, lo que menos necesitamos es un burócrata que no puede hacer nada, sino alguien que sepa y que toda su vida lo que ha hecho es luchar por esas causas. Aún siendo político, porque yo me considero ser independiente y milito en un partido y enfrento a la dirigencia de mi partido. Le digo, no me gusta esto y no quiero. Porque la independencia te la dan tus pensamientos, no tu militancia. Eso, eso, yo lo discutía el otro día precisamente con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que es una persona que me impresionó positivamente por sus ideas y por su forma de ver las cosas. Nosotros lo que nos referimos es que hay diferentes formas de usted llegar. Cuando tú me hablas de independencia, yo conozco a Fidel Santana, quizá usted lo conoce mejor que yo. No, no, no lo conozco. Y una de sus pláticas, el primer día que lo conocí, que hicimos mucha empatía, él me decía, Juan Carlos, lo que yo hice en el año 84, yo no lo puedo volver a repetir. Yo le pedí al pueblo que saliera a las calles y tuvimos un resultado negativo. Pero yo me di cuenta que la forma de yo lograr transformar es si yo llego a la política y puedo hacer la leche. Yo creí en Fidel Santana, yo creo en Fidel Santana. Pero hay una situación, nosotros estamos pidiendo al presidente en otras instituciones que sean personas que no militen en ningún partido. Si se dañan, tenemos la mejor vocación de poder sacarlo. ¿Por qué lo estamos solicitando? Porque es que si le abrimos la puerta a que Meléndez mañana sea el procurador fiscal, si fuese ese abogado, o que fuese eso, yo no temo. Pero también puede ser que un vagabundo, porque milita en un partido, mañana venga y sea el fiscal. Entonces, esos son los mensajes claros que nosotros debemos llevar a la población. Que para usted llegar a ser miembro de la Cámara de Cuentas, usted no tiene que ser parte de un partido. Usted tiene que ser un profesional. Eso, en eso yo creo. Hemos visto, y que es lo que más daño nos ha hecho en República Dominicana, que por ejemplo, inclinamos más la balanza a los intereses particulares. Por ejemplo, usted ve el superintendente de banco, un hombre de los bancos. Usted ve el superintendente de la cosa, un agente del mismo sector, que no, a veces ni siquiera es para hacer el equilibrio, sino para defender los intereses. Y eso da mucha pena. En esta ocasión, vamos a ver qué va a pasar con el tema seguridad social, que tenemos un hombre que por primera vez no viene de los grupos bancarios, que eran los que siempre decían, es Juan Carlos, porque es el mío, sino que vamos a ver qué hace Ferris Iglesias, que hay que enderezar muchas cosas en ese tema de seguridad social. Juan Carlos Ortiz, Plan Estratégico de Santiago, nuestro invitado de hoy. Publicidad y ya volvemos con más de este importante conversatorio, que es lo que siempre decimos. Los temas hay que ponerlos sobre la mesa y que cada quien diga su opinión. Usted la respeta y siempre vamos a llegar a un punto de equilibrio y vamos a solucionar los problemas. Publicidad. 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 Gracias. 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 No. No. Jamás. Se está trabajando. Precisamente. Ustedes saben y se hizo un anuncio a través de Compromiso Santiago que está compuesto por las siete instituciones de desarrollo y sociales que hacemos vida en la ciudad de Santiago, Cámara de Comercio APEDE AIRÉN, Corporación Zona Franca, Asociación de 특히 de Zona Franca, el plan estratégico que nos reunimos con el presidente par de非常的 Y se están trabajando con esos proyectos del adecentamiento y victorias rápidas para el centro histórico y la intervención del Yaque del Norte en su paso por Santiago. Esas son comisiones que se están trabajando permanentemente. Que luego que el presidente se firmara un convenio a través del compromiso de Santiago, se formó una comisión técnica. Pero se está trabajando en oficina o ya se está en el terreno. No, 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 todavía. Eso no se puede. Usted no puede ir a intervenir sin un proyecto porque si no, no hay un plan ni hay una estrategia. Se están trabajando en los TDR que ya están todos diseñados de los proyectos que se van a hacer con una comisión técnica que se reunió con compras y contrataciones públicas que está en coordinación con el jefe del gabinete de construcción del gobierno. El señor Michel Elhash. Y que pronto. ¿Cómo? Y que pronto ustedes verán las intervenciones o todos veremos las intervenciones que se van a hacer de Santiago. Viva Dios. Viva Dios. No, viva Dios y lo vamos a lograr. Y todo dependerá del desarrollo que nosotros como ciudadanos y como instituciones logremos darle a través del Compromiso Santiago, que es el organismo rector de todas las instituciones, donde nosotros vamos a trabajar y el pueblo va a ver. El comportamiento que uno exhiba en esos proyectos es el comportamiento que nos va a dar valor para poder optar a otras opciones y seguir atrayendo cosas positivas para la ciudad de Santiago. El presidente Luis Abinader vio que en Santiago hay proyectos, que Santiago sabe lo que quiere, que Santiago a través de su agenda de desarrollo estratégico, Santiago 2030, sabe cuáles son los proyectos que impactan no solo a un sector, sino a todos los sectores. Y eso es importante. Y próximamente ustedes verán esas ejecuciones. Todo no se va a hacer el Compromiso Santiago a ejecutar. No. Es el gobierno, pero nosotros siendo los vigilantes. Que es lo importante. Y viendo también participando junto con eso que se haga a través de contrataciones públicas, que se haga con toda la transparencia para que esos proyectos nadie pueda venir a cuestionarlos. Juan Carlos, hablemos un poco de lo que menos hemos hablado del plan estratégico que tiene la asamblea mañana. Porque hay un tema, el tema puntual de la policía y de todas estas cosas que tenemos. Pero hablemos entonces en los minutos finales de esta asamblea y de todo lo que tiene pendiente. ¿Y quién será el nuevo presidente y eso? Es eleccionaria. Entonces, no puedo... ¿Y hay ternas? ¿Eh? ¿Hay ternas? Yo no soy el presidente de la Comisión Electoral, pero sí le invito que el día de mañana nosotros tenemos nuestra 23 asamblea ordinaria y eleccionaria. Nosotros siempre tratamos que el CEDE sea una institución de desarrollo donde todos vayamos halando la carreta con los mismos caballos, pero que vamos adelante. Nosotros le invitamos a que participen con nosotros, que se envuelvan en el plan estratégico. El plan estratégico es de todos. Es de todos y les aseguro que tendrá la misma continuidad que nosotros le hemos dado. Tendrá la misma continuidad. ¿Por qué? Porque cualquier terna, que como usted le llama, nosotros le llamamos plancha, cualquier plancha que logre va a ser una plancha de consenso. Y es una plancha de consenso. Entonces, hay un presidente de la Comisión Electoral que es el licenciado José Darío Suárez, conocido. Sí, de renombre, de principio y de respeto. Ese es de lo de nosotros con papeles, con trapasos, con certificados. Y ese es el presidente de la Comisión Electoral. Ahí descansan nuestras manos. Ustedes podrán ver. Fue presidente de la Junta Municipal de Santiago. ¿Sabe de eso? Un abrazo a José Darío. Yo he trabajado en varias ocasiones en la Constitución, en las modificaciones. No, y en la modificación del Código Laboral en 1992. Y fue un gran profesor mío, a quien respeto, quiero y le agradezco. ¿Y quiénes votan? ¿Un representante por cada institución? Un representante por cada institución. ¿Y son cuántas? 75 instituciones. Incluso mañana también se dará a conocer otro nuevo miembro que ingresa, porque eso se hace con una elección. Ellos solicitan, se elige dentro de la cosa y mañana se ratifica un nuevo miembro que entrará a participar dentro del conglomerado de las 75 instituciones. Va a ser algo interesante, una asamblea donde rendiremos cuenta de los logros, de los muchos aciertos que ha tenido el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago a través de su plan. Tenemos que irnos, Juan Carlos, pero así rápidamente, ¿por qué Santiago, desde toda su historia, ha logrado ese tipo de consenso, de ordenarse, y se le hace tan difícil, con todo el respeto, a otras provincias? ¿Qué ha pasado? Y por eso siempre Santiago es Santiago. Santiago siempre ha dado ejemplo de eso, porque siempre va como a la vanguardia. Por la formación de sus líderes. Yo recuerdo que antes de la muerte de Monseñor Arnaiz, nosotros tuvimos la oportunidad a través de la Asociación para el Desarrollo Apedi, de la cual nosotros somos miembros, y nos reunimos a pensar en Apedi. Y él decía, usted sabe por qué las instituciones progresan cuando se forman por amigos, porque los amigos se respetan, y aquí todos nos conocemos. Entonces, al conocernos todos, hacemos vida en común, y tú ves que fácilmente estamos en una reunión ahora de trabajo, pero ahorita estamos en una reunión de amigos, y seguimos los mismos temas. Y por eso es que Santiago ha logrado esa sinergia. Y es importante, y eso es lo que nos ven otras partes del país. Y una de las cosas que tú tienes que pensar es, vámonos al tiempo de los piratas. Nosotros somos del centro de la isla y miramos hacia afuera. Los que están en la costa miran hacia acá. Nosotros miramos el territorio completo y miramos hacia el mundo. Y eso es lo que nos hace diferentes a los que vivimos en el medio de la isla. Y nosotros tenemos esa particularidad de saber articular y de unirnos. No somos piratas. Santiago es Santiago. Dice Alvarito siempre, Santiago debió haber sido la capital de la república. Juan Carlos, muchísimas gracias. Expresión de Pidencio Garris, Santiago es Santiago. Santiago es Santiago. No, y de verdad es cierto, las instituciones, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir rápidamente así en otras provincias, nos damos cuenta de que es diferente hasta la iglesia, el empresariado, todo en Santiago es diferente. Por eso todo el que viene a Santiago se quiere quedar en Santiago a vivir, porque de verdad Santiago es, como dirían los muchachos, ahora es el final. Juan Carlos Ortiz del Plan Estratégico de Santiago, nuestro contertulio del día de hoy. Muchos temas importantes tratamos con él. Si usted vio la parte final, todo esto está en YouTube, en las plataformas digitales del canal, Super TV Canal 55 para que lo siga. Gracias a Juan Carlos, gracias a todos ustedes. En nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo. Gracias. Mañana a las 7 nos vemos nueva vez aquí en Diario 55. Feliz resto del día. Bye bye.